Acto inicial Acto mortal Te irás de acá No volverás Déjame ojos libertad Su mano amaneció El deseo mal De un mundo mejor Y hoy piensa que está Amando la verdad Y es el olvido Quien el sentido quitó Y el alma que atrapó Y corre hacia el final Aún lo mata serás Aún lo mata el Dios 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 El Señor El Dios El Dios El Dios 構到 Falando Su mano amaneció El deseo mal De un mundo mejor Su mano amaneció El deseo mal De un mundo mejor Y hoy piensa que está Amando la verdad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.